No se ve Ya está libre Mira, oso 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 Oso, que rico Oso Oso Mira, oso Mira, oso Mira, oso Aquí viene Moco Faltan lunares Lunares, ven Ay, que bonito Ay, mi lunares Ay, mi lunares Toma Oye, la lunares La lunares La lunares Que tiene calortito Mi lunares, ¿verdad? Tiene un pelo Mira, mira Mira, mira Mira qué bonita es Mira qué bonita es La lunares Ay, mi lunares Chita Me llamo a lavar Para el pastor de la ¿Sí? La lunares Pues los que ya la van Como hasta el día ha llovido Se han podido quedar Hasta la planita Oso Oso, 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 oso Traigo el arito blando Traigo el arito blando Que se vuelven loco Hola, venita Ay, que se sienta y todo Toma, oso Oso Ya no tengo más Ya no tengo más Uy, uy Tengo el arito blando, ¿no? Voy a ir con el arito Hola, moco Ahora ha salido el moco Ahora ha salido el moco ¿Vale a la lunares? Mira a la lunares Está ahí Lunares Ay, qué guapa Mocos Esta esita Uy Mira el osote Mira el osote Mira el osote Oye Mira qué manazas tiene el osote Mira qué manazas tiene Que va a ser un chico muy grande ¿Y tú me muerdes? ¿Me muerdes? Ay, me muerdes tú ¿Me muerdes tú, Sita? ¿Eh? Hola, Sita Hola Mira Mira qué cosa más bonita Mira qué cosa más preciosa ¿Eh? El gordote Ay, madre Ay, madre Ay, madre Ay, madre ¿Qué moquita? ¿Qué moquita? ¿Qué moquita, dedita? A ver la barriguita de moqueta A ver la barriguita de moqueta A ver la barriguita A ver la barriguita Lucía Mira Mira A ver la barriguita del moquete No No Que estás descansando Ya, fuerza